En las últimas horas, Rusia ha dicho que un traslado de fuerzas de paz de la OTAN provocaría combates directos con Rusia. Así lo dijo el canciller ruso Sergei Lerov, que advierte de que el despliegue de los pacificadores de la OTAN en Ucrania desencadenaría combates militares entre Rusia y la Alianza Atlántico. Esto conllevaría a enfrentamientos directos entre fuerzas de Rusia y de la OTAN. Es algo que no es que todos quisiéramos evitar, sino que declaramos que no deben de producirse por principio, avisó el miércoles el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lerov, en declaraciones ofrecidas durante una conferencia universitaria. De este modo, el funcionario ruso reaccionó a la propuesta de Polonia a la OTAN de enviar una misión de un contingente internacional de paz compuesto hasta por 10.000 militares de varios países. El canciller ruso describió la propuesta como una provocación acusando a Polonia de querer albergar ambiciones territoriales en Ucrania. El ministro ruso de Exteriores también rechazó el suministro de armamentos occidentales a Ucrania y denunció también las declaraciones hechas sobre la necesidad de desplegar en Ucrania misiles antiaéreos Stinger, alertando que esto supondría una amenaza colosal. En este contexto, indicó que Norteamérica estaría interesado en prolongar lo más posible la actual operación rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, según los medios internacionales como Hispan TV. Se ven que quieren mantenerlo lo más posible en estado de combate, agregó el funcionario ruso. La ROP ha dicho que las negociaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas para poner fin al conflicto avanzan con muchas dificultades. El ministro ruso de Exteriores acusa a Ucrania de cambiar constantemente de posición y rechazar sus propias propuestas manifestando que la delegación ucraniana estaría de la mano de Estados Unidos. Noticias de última hora